Ha participado en diferentes montajes como La muerte de un viajante bajo la dirección de Jorge Alitriana, La impaciencia del corazón con Manolo Urjuela. Recientemente trabajó bajo la dirección de Fabio Rubiano en la obra Sara dice. Dentro de su experiencia en cine destaca su papel en el cortometraje Tiregeto que obtuvo la mención de honor en el Festival de Cine de Guadalajara. En televisión la hemos visto participar en diferentes producciones como Amor Sincero, Amas de casa desesperadas, Regreso a la Huaca, Yo soy Franklin y ahora la vemos todas las noches en La Nocturna como Muriel Cáceres, protagonista principal, aquí le dejamos el saludo de Jimena.